¿Cómo me puedo acercar más a Dios? ¿Qué significa tener una relación con Jesús? ¿Cómo puedo entender el amor y la conversión que es Dios? ¡Hola a todos! Yo sé que fue mucho tiempo que puse un video en español, pero aquí está uno. Si alguna vez te preguntas acerca de cómo es que puedes tener una relación con Dios, este es el video perfecto para ti. Lo más importante es hacer para tener una relación con Dios, es conocerle. ¿Cómo conocer a Dios? Te preguntarás. ¿Cómo conoces a Dios? Es leyendo su palabra y orando, y de verdad reflexionando en su creación. ¿Sabes? A veces la Biblia para leerlo no cuesta mucho, porque a veces estamos cansados y no podemos, pero es algo orar. Por ejemplo, ¿cómo tú y tu novia, tu novio, tu mejor amigo, tu papi, tu mami, o quien sea, pueden tener una relación muy buena? Usamente una relación se forma teniendo mucho tiempo con esa persona, conociéndose de una forma bien íntima. Por ejemplo, si tengo una amiga lejana y solo este me quedó... ¡Hola! ¿Cómo estás? Gusto de conocerte. Bueno, ok, nos vemos. Eso, solamente ya... eso fue toda tu amistad. No puse de conocer más, pero si es que... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿Qué es tu vida? ¡Oh, ok! Y, este... ¿Qué más? O sea, explícame, ¿por qué viniste aquí? ¡Oh! Haciendo más preguntas, tienes más información de la persona y así encuentras cosas que te gusta a ti y le gusta a esa persona. ¡Oh! ¿Te gusta jugar el soccer? No, eso no. Mentira, a mí te me gusta jugar el soccer. ¡Oh! ¿Te gusta el helado de chocolate? ¡Ay, qué rico! A mí te me encanta demasiado. ¿Has conocido a los helados allá en la esquina? ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué bueno, bueno! Viendo cosas similares en la vida, te une a veces a la persona a poder hacer cosas más grandes. Así es que si es que tú miras a la Biblia de Dios y a Jesús y en Dios y solo dices, ¡Hola, Dios! Este... ¡Sí! Bueno, es bueno saber que tú existes. Y lo dejas ahí y dices, ¡Ok! ¡Bye, bye! No vamos a poder nunca tener una relación con Jesús o Dios. Adiós que por eso es de que es tan importante para nosotros seguir adelante con nuestra relación con Dios y mejor preguntarles, Dios, ¿Quién eres? ¿De dónde viniste? ¿Qué te gusta? ¿Cómo viniste a esta tierra a visitarnos? Pero haciendo preguntas a Dios nos da más conocimiento de quién es Él. Pero, ¿Cómo me va a responder Dios? Él está en el cielo, ¿verdad? Sí, pero Él dejó algo tan maravilloso para nosotros que es la Palabra de Dios. Ahí es que en la Palabra de Dios podemos conocer muchas formas de cómo Dios nos dice en realidad ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Todo lo que... ¿Quién es Él? Está en esta Palabra que es maravillosa. Así es que, si es que nos hacemos todas esas preguntas, nos ayuda a que nosotros veamos en la Palabra de Dios todo de quién es Él y resolver cada pregunta. Algo que yo hice cuando estaba conociendo más a Dios y quería tener una relación con Él, hice una lista de preguntas. Igual como un chico cuando va a una cita con una chica. Bueno, yo no sé. Es que eso lo hacen todavía. Bueno, sí. Bueno, así cuando van a una cita, tienen su lista de preguntas y queda como... Oh, ¿de dónde eres? Sí. Oh, ok, ok. ¿Y tienes hermanos y hermanas? Oh, ya, ya. No, no estoy mirando nada. Solo te está preguntando unas preguntas. Bueno, algo parecido, pero no tanto así. Pero cuando tú haces preguntas así y haces tu lista, es tan fácil de saber cuáles ya resolviste y cuáles no. Haces como un check a los que ya no hiciste y a los que todavía no, pues, no sé. Haz de acuerdo a tu creatividad. Y así vas a conocer a Dios más y más. Y tu relación con Dios más y más va a ser personal contigo. Y otra cosa también es tener a Dios constantemente contigo. Por ejemplo, cuando una novia y un novio están enamorados y están como medio atondidos todo el tiempo. Así es que como podemos ver, la relación con Dios es como tenemos una relación con una persona humana. Cuando estamos queriendo conocer a una persona, ¿qué hacemos? Lo más importante es pasar tiempo con ellos. Así conocemos todo tipo de sus diferentes características. Podemos conocer cuando vemos a Dios con diferentes personas. Por ejemplo, cuando tienes un novio o un novio, tienes que conocerle de diferentes formas. La forma mejor de conocer a una persona es si es que está en grupos. Así es que es una forma de conocerlo. Otra forma de conocerlo es solo cuando están con familia. La otra forma de conocer es cuando está con grupos, familia y tenemos la iglesia, juegos sociales. Hay diferentes formas que podemos conocer a una persona. Y también más importante es conocer su nivel de ponerse enojado. Cómo se enoja, cómo se enoja la persona, cómo ama, cuál es su cariño, cómo es. Es lo mismo con Dios. Muchos no podemos creer eso, pero sí es. Por ejemplo, si conocemos a Dios con nuestra familia, conocemos un diferente tipo de amor. Y Dios dijo en su palabra de que la familia es dado para poder entender cómo Dios nos ama a nosotros. Viendo el amor que nuestros padres nos dan, conocemos el amor que tiene Dios. Viendo el amor de mamá que es único, conocemos ese único amor de Dios. Y también hay diferentes formas de conocer a Dios. Por ejemplo, cuando estás jugando con los amigos de la iglesia, cualquier cosa. Y hablan de Dios, mientras que hacen eso. Es un Dios bien amigable, bien divertido. Y hay una cosa más linda que cuando conoces a Dios personalmente. Cuando vas a esa cita con tu novia o tu novio uno a uno. Es muy diferente que cuando estás con muchas personas. Y ahí puedes descubrir muchas cosas que nunca hayas escuchado cuando estás con otras personas. Pero cuando estás uno a uno, recién se hablan y dices, oh, ok, así eras tú. Así es lo mismo con Dios. Cuando lees la Biblia y estás solo tú y Dios leyendo la palabra de Él. Y ves muchas cosas tan maravillosas que nunca sabías antes. Y que Dios solo te las muestra a ti. Y es entre tú y Él en ese momento. Y es que es una forma que podamos conocer a Dios. Después, y eso nos ayuda. Teniendo la lista de preguntas, nos ayuda mucho en conocer a Dios. Otra forma de tener una relación íntima con Dios es buscando a personas que quieren una relación íntima con Dios. Con personas que aman a Dios. Que tienen ese fuego y esa semilla en su corazón que quiere flotar y no de amor a Dios. Entonces, hacías que encontrar amigos, hermanos de la iglesia, de todo. Que de verdad quieran, quieran de verdad saber de Dios. Eso te ayuda mucho porque ahí todo el tiempo vas a querer hablar de Dios y de Dios y de Dios y de Dios. Y eso es muy importante cuando estás conociendo a Dios. Especialmente si es que estás saliéndote de una vida que fue muy diferente a la que estás viviendo ahora. Otra forma es memorizando los versículos de memoria que están en la Biblia. Por ejemplo, si tu novio o tu novio te dice, mi color favorito es el color rojo. Obviamente vas a querer, especialmente chicos, van a querer o rojo, 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 memorizarse que su color favorito es rojo. Para que cuando la cita venga y tienes que darle el regalito, no te quedes como... Y le das un azul y cuando ella lo mira se queda... Pero te dije que mi color favorito era el color rojo. Y te pones en problemas. Así es que por eso tenemos que estar bien alerta. Te memorizas su color favorito, su flor favorita, te memorizas muchas cosas, su canción favorita, qué tipo de cosas le gusta hacer. Y lo mismo con Dios. Si nos memorizamos esas cosas, si nos memorizamos en su palabra, los 10 mandamientos, que son las cosas que Dios les gusta, que nosotros hacemos, sería maravilloso. Pero esa amistad con Dios y esa íntima amistad va a crecer muy, 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 muy grande. Bueno amigos, eso es todo por ahora. Hay muchas más cosas que les puedo decir, pero cuando tenga tiempo lo diré. Ahora tengo que ir a hacer tareas. Así es que, bueno, cuídense mucho, que Dios les bendiga demasiado. Si les gustó el video, por favor, pongan una cosa así, thumbs up. No sé cómo decirlo en español. Pero, y si es que les gustó también, digan a sus amigos para que miren más. Voy a tratar de hacer muchos más videos en español. Es que, tú sabes, la vida es muy, muy, muy cansada y tengo muchas cosas que hacer. Que no puedo hacer muchos videos en español o en inglés. No sé, pero, pero, este, sí, tengo muchas ideas para videos en español que, este, que me gustaría hacerlo todo. Pero, no hay tiempo, pero cualquier cosa, estén atento por cualquier video que va a entrar. Así es que digan a sus amigos y suscríbanse. Está ahí abajo, no se olviden. Suscríbanse si es que también les gustó. Y, bueno, que Dios les siga amando y les siga dirigiendo. Cualquier pregunta, cualquier cosa. Si necesitas estudios bíblicos personales, lo podemos tratar de hacerlo en Skype. Solo déjame saber, ¿ok? Este, porque yo sé que el camino de un cristiano a veces no es tan fácil. Y a veces necesitamos a alguien con quien agarrarnos duro para poder ayudarnos a seguir a Dios. Adiós, que cualquier cosa, díganme, les quiero, nos vemos.